Mejor vamos con Yanko para salvar esto. Finanzas personales en Indigo Noticias 2.1 Querido Yanko, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto. Sabemos que hoy nos traes algo súper, súper interesante. Una plática que nos va a servir mucho. Yo soy Yanko Abundis. Recuerden que tenemos estas charlas muy interesantes con nuestro querido Enrique Margaín Pittman para aprender más el tema hipotecario. Enrique, bueno, tiene muchísimos años de experiencia. Ha presidido el Comité de la Asociación de Bancos de México durante mucho tiempo. Y es el director ejecutivo de crédito hipotecario y crédito automotriz de HCBC. Algo sabe el señor. Y además es un buen amigo de este espacio. Y hoy lo que queremos platicar es qué nos ofrece a HCBC. Mi querido Enrique, te mando un fuerte abrazo. Como siempre, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Yanko? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, estar contigo. Y muchas gracias por la invitación. ¿Qué podemos encontrar en un crédito hipotecario? Muchas veces pensamos que simplemente es un crédito para comprar un DEPA o una casa y se acabó. Pero hay mucho más que nos puedes ofrecer. Sí. Mira, realmente tenemos un abanico de productos muy amplio. Tenemos créditos de adquisición de vivienda, créditos de adquisición de vivienda para vivienda nueva usada, en cofinanciamiento con los organismos de vivienda, con el Infonavit. Manejamos lo que es el cofinavit, donde utilizas el saldo de la subcuenta de vivienda, más un crédito que te da el banco, un crédito que te da el Infonavit. Ese es un muy, muy buen producto. Tenemos también un producto con el Foviste, que se llama Foviste para Todos. Fuimos el primer banco en sacar esta alternativa y es un crédito donde puedes utilizar tu saldo de la subcuenta de vivienda, más el crédito del banco te permite financiar la vivienda, comprar la vivienda. Y se reciben las aportaciones patronales como anticipo de capital. Y la verdad es que es un crédito consignado, es un crédito que se descuenta directamente la mensualidad por parte de la dependencia pública. Entonces, la verdad también es muy fácil en su parte de administrar. Tenemos hipotecas destinadas a desarrolladores de vivienda, que le llamamos hipoteca exclusiva, con muy buenas condiciones, donde operamos con la notaría, con la unidad de evaluación del desarrollador y que nos permite ser muy ágiles en la respuesta. Tenemos nuestro producto de construye, que financiamos la compra de un terreno para construir vivienda, o solo la construcción. Tenemos ambas alternativas y donde vamos dando el recurso vía parcialidades conforme se avanza la obra. Es un producto muy sencillo, a veces pensamos que si tengo un terreno nadie me presta para construir, pero acá realmente nos presentas un presupuesto de obra que se elabora de manera muy sencilla y con base en ese presupuesto que seguramente te va a ayudar a ser un arquitecto, un ingeniero, quien te esté ayudando con la construcción. Y determinamos cómo vamos a ir entregando las administraciones o parcialidades y con el recurso del banco terminas de construir. También tenemos esquemas de remodelación de vivienda que, como ya comentábamos en programas pasados, es yo te voy dando el recurso en una sola parcialidad o en dos. Por preguntar, no nos cobran. Acérquense. ¿Dónde te encontramos, Enrique? Sí, mira, Yanko, te voy a dar el teléfono de nuestro contact center. Pueden ir a cualquier sucursal del banco, en nuestros centros hipotecarios. Nuestro teléfono de contact center hipotecario es 55 57 21 58 17. También en nuestra página www.hcbc.com.mx Ahí viene toda la información de nuestros créditos. Y la verdad, en cualquier sucursal, tenemos más de 900 sucursales a nivel nacional. Y estamos ahí para atenderlos y para recibirlos con muchísimo gusto. Pues como siempre, muchísimas gracias, mi querido Enrique Margaen Pitman. Te esperamos pronto en este espacio.